¿Qué pasa mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hace como un mes se estrenaría el primer capítulo de un nuevo proyecto HS. Sí, ya lo sé, el nombre está en el título y en la miniatura del video. Joder, qué buena forma de meter un poquito de relleno. Así es, hablo de FNAF HS Remake, traído por Lizzy Mochok. Ay Dios mío, yo con los nombres soy muy malos para pronunciarlos. ¿Y que quién soy yo? Ah, bueno, la verdad es que es muy fácil describirme, aunque a veces es un poco complicado. Me encanta ser una persona alegre y positiva que nunca se deja vencer, pero tampoco me gusta mucho buscar problemas. Eso sí, si alguien se mete con alguno de mis amigos, soy el primero en meterme en problemas con ellos. También podrán ver cómo me vuelvo famoso, ya que me voy a convertir en el artista más famoso de la ciudad. No, no solo de la ciudad, del país, del continente y del mundo entero. Así que le recomiendo que seamos amigos para que triunfemos juntos. Leyendo por ahí, Al o la creadora, mencionó que el primer capítulo de este proyecto era simplemente un pequeño bye y que no tenía planeado continuar con el remake. Pero a ver, el apoyo seguiría con los demás capítulos. Ay joder, buscando la publicación no la encontré. Estoy seguro que la leí por ahí que mencionaba eso. Alguien que me lo pueda confirmar acá abajo. Pero antes de seguir con el video, si les gusta me pueden regalar un like, un comentario y si no estás suscrito, únete que es totalmente gratis. También si quieres apoyar un poquitito más, puedes compartir este video entre 3 a 5 amigos. En el primer capítulo literalmente es lo mismo que la serie original, solamente con la diferencia que está en HD. Sin duda alguna, el departamento de arte se lució con esto. Ay no, ¿por qué siempre me pasa esto? Ahora denle la bienvenida chicos. ¿Algo más que quieras agregar Freddy? No profe, eso es todo. Ay, esto no es como lo planeé esta mañana, ¡qué vergüenza! Ahora todo el mundo me va a recordar como el chico loco del primer día. Pero bueno, es hora del segundo paso. El segundo paso es tan importante como el primero, así que si hago bien el segundo paso, todo irá bien. Ahora, es momento de elegir quién será la primera persona a la que le voy a hablar. Así que les recomiendo que seamos amigos para que triunfemos juntos. ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, wow, nunca había visto una persona tan positiva Freddy. Me encanta ver tanta energía en ti. ¡Wow! Dije todo esto en voz alta. Ay no, ¿por qué siempre me pasa esto? Ahora denle la bienvenida. En el segundo capítulo ya tenemos unas pequeñas variaciones a la serie original. Entonces Jimmy, ¿no es un remake? ¿Por qué no es 100% fiel? No, es cierto que es un poco diferente, pero al final de cuentas la historia es la misma. Un ejemplo de esto es con el Resident Evil 2 y su remake, que parte de la historia original fue cambiado, pero al final de cuentas, por decir, un 97% es igual. Ya en el segundo capítulo está Freddy pensando en dónde sentarse, aunque exagerando un poco. Ok, existen tres posibilidades, y de esas posibilidades pueden hacer errores, o incluso catástrofes. Puedo hasta ser expulsado nuevamente. Y si simplemente ninguno quiere hablarme, y si con la mala impresión que di me toman como el rarito, ¿qué tal si...? Eso suena muy estúpido. Como todos sabemos, en la original, Freddy se tropieza y besa a Foxy. Ok, ok. Confío en mi instinto. Confío en ustedes. Así que vamos a elegir a... No me jod... Ok, esto es mi fin. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Algo que aquí no sucede. Solamente le da un pequeño golpecito en el pecho. Sin contar que Fred por un momento tomó el cuerpo y dice inútil. Cuidado, inútil. ¿Acaso me dijiste inútil? Discúlpame, ¿qué? Estos dos chicos se verían muy lindos juntos. Pobre de Freddy, pobre de Freddy, gente. Lo traen como su puerquito. ¡Ey! ¿Quién te crees para enojarte por un simple tropiezo? Finalmente el caos y el despapalle nunca sucede aquí. Solamente empiezan a gritar entre ellos. ¿Estás loco? ¡Ut! ¡Quita de medio! Ni se te ocurra tocarme de nuevo, rarito. Te juro que te voy a destrozar. Te voy a dar una paliza tan grande que ni tu familia te va a reconocer. El director va a tener que llamar a un pico para que vayas a un pico. ¡Uf! ¡No me lo puedo creer! ¡Sigo vivo! ¡Pero qué tipo más salvaje! ¿Qué le pasa? Pero si este tipo está dormido. Yo todo este tiempo pensé que estaba concentrado en algo, pero resuelve que está roncando. Encima me ignoras. Pero... pero este idiota me dijo inútil. ¡Él no te dijo eso! No fue mi intención. ¡Cállate! Debes controlar tu temperamento. ¡Siempre eres igual! ¿Quién eres tú para decirme cómo comportarme? ¡Ay! ¡Ya cállense los hicos hijos de la chingada! ¡No dejan dormir! ¡Ey! ¿Estabas dormido? ¡Me tienen harto! ¡Ooooy! ¿What the fuck hicieron a Bonnie más grasoso que antes? ¡Hi! ¡Legión Hall! Aunque Freddy trate de disculparse, todo vuelve a ser un caos cuando Chica y Bonnie empiezan a gritar nuevamente. Ok, yo empiezo. Una disculpa por... No, no, no. Es tu primer día. Es entendible que estés nervioso. Aquí todos sabemos quién es el problemático. Por fin te das cuenta de tu comportamiento. ¿Qué dijiste? ¿Yo? Ese baboso es el que se cayó y encima me insultó. ¡Insulto! No, no te da derecho a formar un escándalo. Eres un llorón, un inmaduro y... ¡Ya basta! ¡Ay, joder! Bonnie lanzando factos. Bonnie lanzando verdades absolutas, gente. No hay de otra. Literalmente, Bonnie y Foxy se presentan con una cara de... La paz nunca será una opción. Mientras que el osito está re feliz por tener amigos. Cuando llegué comencé a sobrepensar demasiado en todos los posibles resultados de amistades. Y me di cuenta de lo que pasaba. No quería formar un gran problema. No estoy al tanto de lo que pasó. Pero tampoco es que seamos los más interesantes de la escuela. Se te nota. Ya basta. Mejor, tratemos de calmarnos. Tal vez, presentarnos como se debía. Yo soy chica. Me llamo Fox. Me llamo Bonnie. Es un gusto. Me llamo Freddy. Aunque eso ya se dijo. Y yo aquí me pregunto. ¿Por qué carajos el reloj dice puto? ¿Ese es un evento? ¿Hablas del evento de primavera? Sí. Es un concorso de música muy popular entre las escuelas. Lo patrocina la familia Golden. Siempre he querido participar. Pero... Bueno, ¿por qué la familia Golden patrocinaría un evento de escuela? Esa es mi única duda. Porque si no me equivoco, eso también pasaba en la serie original, ¿no? Los eventos del campamento también eran traídos por los Golden. Un invitado especial... ¡Golden Boy! ¿Golden? Por supuesto está aquí. ¿Su familia patrocina el evento? No por nosotros, claro. No. Por nosotros no. Finalmente, como debería de pasar, se formó una banda musical. Pero obviamente, antes de eso también hubo más pelea. Nunca he tenido la suerte de entrar a algún grupo. Con obvias razones. ¿Quién iba a querer tener una banda con alguien tan intensa? ¿Ah? Es cierto que al hacer un remake, ya sabemos qué va a suceder. O por lo menos hasta la temporada 1. Lo que va a suceder con la historia. Y en caso que este proyecto supere la barrera de los 3 episodios. Y llegue hasta el final de temporada. Sería muy interesante ver qué camino va a tomar. Si se hará un remake de la segunda y tercera temporada. Incluyendo el mundo de las sombras y los instrumentos mágicos. O empezarán una segunda temporada totalmente de cero. Sin incluir eso. Solamente el tiempo lo dirá. Y bueno mi gente. ¿Ustedes qué opinan de este proyecto? ¿Le van a dar una oportunidad? Yo sinceramente sí. Es una joya. Es un amor a la animación. El cine revivió gente. Y yo sinceramente sí. Le voy a seguir con mucho ojo este proyecto. Porque sí. Le tengo mucha emoción. Y bueno mi gente. Antes de terminar con el video. Les recuerdo que si les gustó. Me pueden regalar un like. Un comentario. Y si no están suscritos. Unanse que es totalmente gratis. Y ahora sí. Sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. ¿Cómo que van a funar al Jimmy?